Mucho se dice de quienes por causas naturales presentan una discapacidad, motora, invidente, hipoacústicos, sin embargo todos tienen capacidad. El arte, las letras, la comunicación y hasta la ciencia les acompaña. Entonces, hablamos de discapacidad o capacidad diferente. La gallinita dorada estaba picoteando en el patio y se encontró con un grano de trigo. ¿Quién quiere venir conmigo a sembrar este grano de trigo? Yaciel Monzón, desde hace cinco años, se elabora en la sala Braille de la Biblioteca Municipal Tania La Guerrillera en Cumanayagua. La sala Braille estuvo ahí, digamos que guardada en el recuerdo y no se estuvo utilizando porque no había personal experimentado que trabajara en ella. Pero como todo el funcionamiento de las promociones del libro de esa sala no se hizo hasta el 2017, que iba entre el 15 de agosto y ahí comencé a trabajar en la sala Braille. Con esa capacidad que le acompaña, este joven promueve los títulos que archiva su sala. Tenemos en la sala a disposición libros de poesía, tenemos libros de cuentos para los niños, tenemos la obra martiana, también contamos con un libro de cocina, un libro que se llama Cocina al Minuto, de la autora Nixa Villapol, un libro que está escrito en Braille y cuando termina las páginas en Braille está escrito en blanco y negro. Un libro traducido en las dos escrituras. Una sala que está diseñada para las personas invidentes, débiles visuales y también para las personas cumanayagüenses, cienfuegueras, cubanas, que quieran aprender el Braille, le hacemos la invitación a que vengan a la biblioteca siempre de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Es el otro de los tantos que en Cuba tiene un vínculo laboral, un encargo social y hasta reconocimientos por la labor que desempeña. Entonces, Yaciel no tiene una discapacidad, tiene una capacidad diferente. En Cumanayagua, Guillermo Martínez López, Noticur.